El secreto que pocos conocen para acceder a libros y películas en formato gratuito en Google Drive. De esta forma, puedes obtener todos los tipos de libros y películas de forma gratuita a través de Google Drive. Se trata de una de las aplicaciones más utilizadas por Google, la cual, al igual que la mayoría de los lectores, se destaca por ser el servicio que nos brinda la posibilidad de guardar diversos formatos de archivos de una manera segura y sincronizarlos para acceder a ellos desde cualquier dispositivo o incluso para compartirlos con otros usuarios. Asimismo, debido a las funciones y herramientas de este servicio, también es posible mantener una organización de estos archivos. En consecuencia, este es un servicio que se utiliza a menudo por estudiantes, docentes y profesionales de diversas áreas para preservar, sincronizar y compartir archivos en diversos formatos de una manera segura, práctica y muy rápida, lo cual lo convierte en una herramienta ideal para el desarrollo de una amplia gama de actividades a nivel académico, profesional y laboral. Dado el funcionamiento de este servicio de Google, también se puede emplear como una herramienta para acceder a libros y películas de manera completamente gratuita, ya que nos encontramos con que muchos usuarios utilizan esta plataforma para sincronizar y compartir este tipo de contenido con todo el público, es decir, con acceso abierto para todos los interesados en ello. En cuanto a esto, si no tenías idea de cómo usar Google Drive para acceder a libros y películas de forma gratuita, no se inquiete, ya que hoy en este artículo te proporcionaremos la solución que debes aplicar para lograrlo, lo cual es muy sencillo y solo requiere seguir un par de pasos para ello. El secreto que pocos conocen para acceder a libros y películas en formato gratuito en Google Drive. Para obtener libros y películas de forma gratuita a través de Google Drive, solo necesitas realizar lo siguiente. 1. Intente acceder al navegador de Google en tu dispositivo. 2. En el buscador se encuentra lo siguiente site, drive.google.com, pero antes de dar clic en el buscador, asigna un espacio y indica el nombre de la película o libro que deseas encontrar. Por ejemplo, para obtener algún libro acerca de la bioquímica, debemos entrar en el buscador, site, drive.google.com bioquímica y haga clic en buscar. 4. Al realizar esto, presenciarás diversas opciones acerca del nombre o tema que has introducido previamente, por lo tanto, bastará con explorar si se encuentra el contenido que deseas y si está abierto y no se requerirá ningún tipo de acceso. Por lo tanto, ahora ya lo sabes, si estás buscando algún libro y barra diagonal o película y no has tenido éxito, puede aplicar este sencillo método para localizar el contenido en Google Drive de una forma muy sencilla y gratuita.